Isabel, llévale esto a Isabel. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Alto ahí, no corra! ¡No hice nada! ¡Se los juro, no hice nada! En verdad, no hice nada, lo juro. ¡Yo no fui! ¿Por qué? ¿Por qué me tienen aquí? ¿Conoce a este hombre? ¿Estás segura? ¿No lo ha visto nunca? No, nunca. Hay testigos que aseguran que subió al auto de este hombre cerca del hotel. Se reunieron y se fueron juntos en su auto. No, no, no es verdad. Yo no he visto a ese hombre y no lo conozco. No, no, no. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? No se resista. ¿A dónde me está llevando? ¡No! Está bajo arresto. ¿Qué? ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¿Qué está haciendo? No, no puedo dejar de aquí, no me puedo dejar encerrada. ¡Libertad, libertad, libertad! Escuche, quiero ver a mi abogado. Hablaré a la embajada. ¡Libertad, libertad, libertad! Yo no hice nada oficial. ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¡Abre las puertas! ¡Sáquenme! ¡Yo no hice nada! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! Libertad, 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 libertad